Continuando con la guerra del Medio Oriente, Hamas bombardeó una ciudad israelí, la ciudad de Hashdod. Estamos hablando de un saldo de cuatro personas heridas y esto no lo hace menos terrible, a propósito que en la guerra no se deberían estipular las cuestiones de saldo solamente por cantidad de muertes. Estamos hablando de que la guerra es cruel per se. Al menos cuatro personas resultaron heridas cuando dos cohetes cayeron en Hashdod en una intensa descarga dirigida contra la ciudad horas después del lanzamiento de cohetes contra el centro de Israel. Un hombre de 50 años resultó gravemente herido por la metralla y otros tres sufrieron heridas leves causadas por cristales rotos. Todos ellos fueron trasladados al hospital Azuta de la ciudad mientras los equipos de emergencia buscaban más heridos. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el centro de Israel, incluido Tel Aviv y las ciudades vecinas. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el centro de Israel.